Noemí nació en un hogar de educadores, en donde aprendió que con esfuerzo, trabajo y carácter todo se logra. Desde la empresa privada, impulsó la vivienda de interés social. Desde la Cancillería, defendió los derechos de los colombianos. Y como embajadora, trajo inversión, empleo y oportunidades para todos. Ahora Noemí, esta líder indiscutible, quiere desde la Presidencia asegurar que en nuestro país sigamos construyendo sobre lo que hemos construido. Con Noemí, ganas tú, gana Colombia.